La vida la cuidamos. Aquí y en Colombia se acostumbra mucho que solo se pone recompensa cuando se muere alguien, entre comillas, importante. Cuando se trata de la vida, ¿quién es importante? Todos somos importantes. El más pobre y el más rico, los dos son igualmente importantes. Los dos se acuestan, los dos se levantan, los dos tienen sueños, los dos quieren cosas para su vida, los dos tienen temores y por eso las dos vidas hay que protegerlas. Esto es un incentivo además para desestimular el homicidio. El homicidio que más ha caído en Medellín, yo creo que por ahí el 80% fácilmente, es el de grupos criminales, por lo menos. Entonces, ¿por qué cae tanto el de grupos criminales también? Uno, porque fuimos y les arrebatamos a los jóvenes. Dos, por la acción contundente de la policía. Y tres, porque volvimos costoso matar. Antes se mataba y más o menos no pasaba nada. Ahora es costoso matar. Porque entonces de una vez queda, sin importar a quién mates, queda un letrero de búsqueda por vos, que ahora llega hasta 200 millones de pesos. Entonces, eso sin duda es un impacto psicológico también muy fuerte para los grupos criminales. Señor, y el esclarecimiento es que cuando usted ya puede capturar un homicidio, está sacando, sobre todo cuando es dedicado al sicariato, está sacando un homicidio que está en la calle, que ha asesinado a más personas y lógicamente ya el proceso de la Fiscalía en investigar qué otras muertes se le pueden imputar a esos individuos que se capturan. ¿Qué esperamos este año entonces? Uno, entonces sube a 100 millones y 200 millones las recompensas. Sí, señor. Y vamos a trabajar en el tema de hurto a personas, hurto a automotores y hurto a motocicletas. En especial, hagamos una concentración en el hurto en el que haya arma de fuego. Todo hurto con arma de fuego, pongámosle recompensa a eso. Bueno, aquí va a ser una cuña. En el hurto a personas, digamos, la mayoría de los hurtos que están denunciados de personas son celulares. Muchos de ellos, digamos, en atraco, ya sea con un arma cortopulsante, con un arma de fuego o traumática, digamos, pero eso la gente no tiene por qué conocerlo. Pero en el hurto a motocicletas y automotores, la mayoría son en el lado. O sea, la dejan por fuera de su casa, parqueada, da las condiciones para que el ladrón se la lleve, se la hurte. Son muy pocos, digamos, los casos de atraco manomada que se presentan. Pero también llamamos a la ciudadanía que nos colabore con ese tema. Pero separemos los dos indicadores. Separemos el indicador de hurto general con el hurto violento. Volvamos a Medellín, una ciudad de cero hurto violentos. Obviamente no hay ciudad en el mundo con cero hurto violentos. Ni Nueva York, pues. Pero pongámonos esa meta.